Pues realmente no hay un avance real y ellos no tienen incluso tampoco videos, porque yo les dije, bueno, ok, perdón, mito, los de Derechos Humanos les pidieron videos de aquel día que fue en el mes de agosto, el pasado mes de agosto, y ellos les dijeron que ya no tenían los videos, ellos por lo contrario pidieron testigos y pues los testigos que ellos presentan pues son realmente nada más gente del mismo gremio, y pues obvio que van a favorecer a sus compañeros. ¿Y tú qué les pediste a Derechos Humanos para que mejoraran las cosas? Les pediste, les pediste realmente me digan el porqué si hay más gente trabajando en las bases, incluso luego lo hacen en jornadas largas, porque a mí no me lo permiten. ¿Ah, hoy presentaste nuevamente una queja, verdad? No. No, ya no, solamente... Porque sé que es empezar de cero y al final de cuentas me van a terminar diciendo lo mismo, y sé que es un tema muy, muy desgastante. ¿Tú qué le pides a la administración? Que me dejen trabajar, porque al final de cuentas no estoy haciendo nada malo. En el caso de Mercado y Comercio y Mercado, yo se los he llegado a decir, no estoy vendiendo ningún producto. En el caso de ellos, no pueden ellos, se supone que no tienen la autoridad para ellos correrme. Porque no estoy ofreciendo ningún producto a nadie, por lo contrario, yo estoy nada más tocando un instrumento y lo único que hace el usuario es brindarme una ayuda. Lo único que yo puedo hacer es agradecerles, porque en ningún momento yo estoy obligando a nadie a que me den una ayuda, hablando de los usuarios. Ok, ¿tú ves que solo es contigo? O sea, que ya es un tema de discriminación específico hacia ti, o es en general? Pues en parte sí, porque conmigo ha habido hasta burlas, luego les pido sus nombres y que se identifiquen, y pues no, no lo hay, no lo hay. Al final de cuentas, pues yo, pues quiera o no la sociedad, pues sí, pertenezco a un grupo social vulnerable. Claro. ¿Te gustaría que el gobierno te ayudara a ti, que por tu discapacidad pueda tener una preferencia, sobre todo porque pues tampoco da opciones para que tengan mejores empleos, ¿no? Exactamente. Bueno, ellos dicen que sí. Pues yo lo único que les pido es que me dejen trabajar, porque no estoy haciendo absolutamente nada malo, no estoy alterando el orden público, no estoy... Gracias. Gracias.